A ver, a ver, que Sarabia nos dice una preguntilla, a ver si alguien sabe decirme A ver, cuéntanos, Sarabia, cuéntanos Yo me voy a ir mega activando, ¿vale? Está buenísimo, tío Está buenísimo Cuéntanos, ¿cuál es la...? ¿Cómo dicen en los rollos estos de las cartas y eso? Dicen, ¿qué te intriga, no? Cuéntame algo de eso ¿Qué pregunta te corro, Sarabia? ¿Alguna vez os ha pasado que después de cambiar rodamiento de violeta y basculante sigue con un poco de holgura? Siempre, siempre Nunca se te va a volver a quedar a cero como cuando la moto es nueva Nunca, nunca Piensa que eso es aluminio, ¿vale? En todos lados, ¿no? De diferentes materiales, o sea, diferentes compuestos y tal, pero es aluminio básicamente Y tiene un desgaste de todo Aunque tú lo cambies todo nuevo Con que cada canastilla, cada... Tenga unas micras Algo casi casi imperceptible Unas micras de uno, unas micras de otro Al final hace que tenga un pelín Pero vamos, entendemos un pelín, no una cosa exagerada Pero que los cambian, los dejan nuevos Y un pelín siempre se te va a quedar, tío Un pelín, un pelín A mí me pasa siempre, ¿eh? Y yo creo que es lo normal, a no sé qué sea eso Una moto nueva o algo Pero una moto ya con unos añitos y eso Un mínimo, mínimo, mínimo Un mínimo razonable, podríamos decir Es lo que... Es lo que hay Pero vamos, a mí siempre me pasa, ¿eh? Sarabia Y ya te digo, yo te diría que es lo normal En unas motos ya usadas, ¿no? Con un tiempecillo ¿Es una putada? Sí Te gasto un dinero Te crees que se va a quedar todo a la perfección Y siempre se le queda un poquito, tío Siempre Es muy, muy poco Pero me da que viene del amortiguador Pero lo han reparado Has cambiado también el de arriba O sea, has cambiado las bieletas completas Has cambiado el de arriba del amortiguador El que llevan el propio casquillo en la botella Lleva un casquillo también Lo has cambiado Que ese también A lo mejor Dice He cambiado todo el rodamiento de las bieletas Pero el de arriba se queda casi siempre Sí, sí, todo Pues entonces ya te digo Un mínimo, mínimo, mínimo Siempre suele haber Gabi Prodúcer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!